Y viene Soteldo, mano a mano. Soteldo una fiera. Soteldo línea de fondo. Manda al centro. La palomita. Viene el tercero. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Maltín! ¡Volar! Es un gol hecho en Venezuela. Darwin. Darwin Machís. Con la teoría del darwinismo futbolístico. Evoluciona el fútbol de Venezuela. Soteldo en modo crack ahora. Ahora Venezuela tiene tres. Darwin Machís.